Y eso es para ver quién se enfrenta a Suho ya, ¿no? En Loser's Finals está Suho. Sí, todavía es para que haga un rato. Todavía tenemos un montón de melee de calidad aquí. Tenemos a Chris y ya se acomoda en su posición de jugador matón. Va a mostrarnos sus superjugadas. Chris quien ha estado un poco inactivo esta temporada, pero que como siempre no necesita... No necesita de mucho... Es que tiene que ver con el lanzamiento de Ultimate, ¿no? Chris, ¿has estado jugando Ultimate? No has estado jugando Ultimate, ¿entonces? Bueno, pero ya, ya, dale más. Chris ha estado meditando en las montañas con el maestro Haposai. Eres el mejor D-Lim. Está entrenando Chris. Está recuperándose, está eliminándolo de ese Oxidor trae. Vamos a mostrar la realidad que lo propuso. Saludos al buen Elstel. Está ahí. No sé si está en la cuota de Shock, ¿no? Si eres tú, fuck you, Steve. Si eres tú, Elstel, eres el mejor. Si eres Benji. Bueno, Benji es el mejor y Elstel es el segundo mejor. Y fuck Steve. Eso es todo lo que tengo que hacer. Una vez publique una foto de Chudat o Facebook. Que decía, él es Daniel Monk, como dragón. Ingeniero aeronáutico de egresados de la de Simi, del poli. Y acaba de ganar un premio a... Y hace un chorro bien loco en el canal. Y se lo comparte mucho. Pero era Chudat. Nada que ver. Como la foto viral de Walter White y así. De Johnny Sins también había. Lo gracioso es que... Mía Calilfa, que la compartió Marcelo Obrado. Sí, sí, sí. La que comparten tus tíos, la que comparten las abuelitas. Entre imágenes de Piolín. Sí, claro. Entre... Entre las bendiciones. Las fotos de los cumpleaños. Y los memes viejos. Algo que te iba a decir, ahorita que mencionaste Chudat. Mi Jeyes favorito es cuando estaba jugando contra Mango y le hizo el Reverse Trio. Y lo estaba forstockeando y Mango se rindió por completo. Entonces le bajó una vida. Bueno, lo mandó a volar y se mató. Pero aún así fue forstocke porque Mango se cayó primero. Entonces... Entonces Chudat se da cuenta de eso. Regresa así al stream y ese Jeyes más fuerte de la vida. Así, yeah. Así, pero con todas sus ganas. Y es la vez que más risa me ha dado y yo y así. Entonces Alex19 estaba comentando y dice... Oh, quiero matarlo. Así. Ah, ya nos dicen que es el Stel. Gracias, Benny. Gracias. Eres el mejor. El Stel, tú eres el segundo mejor. Oye, Chris, ¿juegas ajedrez? Y Fox Deep. Recuerdenlo. Fox Deep. Ah, no sabía. No sabía. No. Dice Chris que sí, hijo de ajedrez. Dice que sí. Ya confirmado, sí. Confirmado que Chris sabe jugar ajedrez. Sí, gracias. Dijo, no sé qué ni madres. No entendí bien, lo siento. Discúlpenme. Ya estamos en la semifinal de perdedores. Eso significa que luego viene la semifinal de perdedores. Y después la gran final. ¡Ay! Ya casi, ya casi acabamos. Ya casi concluye esto. Ya me hubo. Pero el hype todavía no muere. La acción de Smash todavía no se acaba. No importa la hora. Melee nunca muere, amigos. Hasta que se nos acaben las televisiones de rayos católicos. Entonces sí. No se acaba hasta que se acaba. Cuando nos dé artritis a todos, entonces morirá el Melee. Cuando Plastic Man deje de cargar teles en el metro, entonces morirá el Melee. Cuando Dash deje de hacer streams, entonces morirá. Cuando Plastic Man deje de liberar el 100% de su potencial y cargue teles para el trabajo del Zodiaco. Ahora, este es un matchup interesante. No lo he visto en un buen rato. No sé qué tan acostumbrado vaya a estar Chris. Aunque supongo que no le va a costar tanto adaptarse a un matchup relativamente extraño como lo es Samus por todos los años de experiencia que tiene jugando. Claro, claro. Uy, le de nuevo busque a los upthrows a upsmash. Es una jugada que le dedicaría a Letton. Alguna vez Letton lo puso en el juego. Porque Fox también podría utilizar el upthrows o Samus y así la dejen en una posición fea. A Samus no le conviene estar arriba. No, y aparte, a pesar de que tenga aéreos para intentar aterrizar, Fox puede, digamos, charkearla y llevársela con upper, pegarle un backer, lo que sea. Como dices, lo importante no es el daño en sí, sino la posición y el daño potencial que viene después de eso. Exacto, exacto. Es una mezcla, la eficacia, la actividad, la calidad en un combo se mide tanto con el daño, pero también por la posición en la cual termina el oponente. Si el oponente queda afuera, está en situación de edge y arde. Y aunque sí haya sido un combo de dos golpes, ya es muy alioso por donde dejó al rival. Sí, sobre todo cuando tienes a un personaje que es tan bueno presionando fuera de la orilla como lo es Fox. Y no es que necesariamente pueda salir todo el tiempo, sino que tiene las herramientas correctas. Tiene el shine, tiene el backer y no necesita mucho más. Aparte de eso, la supresión de la orilla es bastante fuerte. Así que, mientras sepa, puedes aprovechar eso. Oímos ahí a José lamentándose un poco. Nuevamente, tech chase es algo poco viable debido a lo largo que es el tech roll que somos. Y a lo lejos que terminas cuando lo ejecutas correctamente después del down draw de Fox. Me puede hacer bastante de ahí, además, irónicamente. ¿Y un roll, Samus? Creo que no se ve muy comúnmente porque el roll de Samus es malísimo. Hay que decirlo. Sí, es malo por el frame data. Es malo por el frame data porque en realidad es largo. Es un roll bastante largo. Pero su frame data es malísimo. Entonces, aparte puedes castigarlo. No sé si se le acaba la invencibilidad o no a medio roll. Lo largo que es. Así que tú puedes ver la morph ball y reaccionar tranquilamente a lo que está haciendo. Y si es un personaje y un jugador, tan rápido como no es Chris y como armado de Fox. Entonces, tienes una receta mortal para Samus. Hace la defensiva. Porcentajes estaban igual hasta hace un segundo, pero Chris está siendo de las suyas. El rey de la Ciudad de México durante mucho tiempo. Creo que tiene bastantes ganas de ir a justiciar a Suo también. Los movimientos aéreos. La presión. Los golpes. El Smash y lo más importante. El Tile. Llemos a Dash en la última stock de esta batalla. Mucha control. El Tile. La área se va. La verdad es que no es por ser pesimista, pero yo creo que Dash ya se estaría concentrando en su counterpeak. Estás pensando ya en... Si estuviera en 0%, todavía dices, bueno, tengo oportunidad de traerlo de vuelta. Estás en 50%, dices, soy Samus, todavía tengo menos cancel. Estás en 112% y dices, necesito un milagro y jugar como un dios para ganarle. A un jugador que además tiene un mejor historial que yo y leyendo la opción de recuperación por arriba. Y dice, ya se nos fue. Confirmado. Y dices, bueno. Por si les quedaba duda... Está en amarillo el texto del play-o. Ah, porque es Sleepy. Estamos jugando en Sleepy y el ganador es el que se remarca en amarillo. Ah, ok. Hacks de melee. Exacto. Hacks de melee para poder jugar en UCF, para poder jugar en Dwing, para poder transmitir normalmente a mayor calidad. Si se hace el 0 correctamente, puedes streamear a super buena calidad con Sleepy. O también para grabar los replays, aunque no tengas el streame. Herramienta muy útil. Consideren ir a apoyar al equipo de Sleepy, que hacen magia para el melee. Ese pequeño láser, así. Me rompe cuando está esperándolo. Solamente esperando, no tiene ninguna opción. Y se quedó parado y disparó el láser en el momento idóneo. No es como que necesitar el porcentaje, pero es Dreamland. No me hagas más. Así que quizás me equivoco. Hasta aquí, todo es un sueño. La tierra de los sueños. La tierra de la gitana se va a ir con siempre. Dash tenía un sueño que era excelente día ahí y Chris tenía un sueño. Que era llevarse la primera stock. Chris Luffer King tiene un sueño. Otra vez con los down throws. Digo, no lo voy a cuestionar, está ganando. Y si le mete presión a Dash, al final le cuentas se puede ir por ellos sin ningún empacho. Empatados las cosas, el counter pick no puedo decir que le haya funcionado porque la primera vida fue dominante para Chris. Y pues ahora tú en mi pareja, ¿no? Yo no soy Wally. Yo ya no lo hice. No hay una gran presión para ninguno de estos jugadores. Yo diría que esta batalla es un nada para nadie. ¿Lo que opinas? Efectivamente, nada para nadie. En mi opinión de inculto, nada para nadie. Dash, The Track, Chris, otro de los down throws. Sobre Samus, que un poco lo lleva a un personaje que muertes, lo termina con la chilena hacia arriba. Se nos va a presionar el arcoir. No, W. Para eso queda el escenario como el ranchito, diríamos por ahí. ¿Quién acuñó el terminal ranchito? Ya lo hice, ya lo formó el agarre, ya lo alargó. El extended grapple, digo, no le sirvió de mucho, pero se vio bien cool. Fue el 5% más cool que Dash haya sacado en su vida. Se mueve de una forma lófísima. Y por supuesto, ya tenemos las galletas. Vengan al Sao, compren galletas, están deliciosas. Si no estamos comentando, estamos comiendo galletas, lo siento. A estas alturas, las galletas son igual de importantes que el melee. Dash lamentándose porque perdió esa vida en 77%, que es como porcentaje medio todavía para Samus en Dreamland. Necesita este discard, necesita el crouch cancel, doble hit. Me sorprende que le haya pegado el reset en la plataforma, pero el smash ya hay y el slide-off consecuente. La presión de Chris se deja notar nuevamente. Es el momento en el cual entra en modo turbo, Chris, cuando sientes el temor, cuando sientes la presión. Y... ¿Quién diría que un jugador que ocupó exclusivamente tap-junk durante tanto tiempo puede ser tan técnico? Dash, eh... Se vio... Se dio ante la presión. La verdad es que fue un error lamentable el que cometió ahí en la orilla. Y Chris lo llevó hasta el banco.